www.feyyaz.tv Ok, ok. 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 Tiene ahí la llamada de comisión que abre el menú unificado, la pantalla de congelar la pantalla, la pantalla del toque, para que permite administrar la integración de congelar o desactivarlo, y el de los recursos que usted le conecta. Siempre que usted conecta algo, tiene que dar el botoncito, ya sea el físico o el lógico. Es lo mismo, lo único que lo esté más cerca. Entonces, ahora viene el menú unificado. Como se pueden haber dado cuenta, está en tres lugares. A la derecha, a la izquierda, en el centro. Donde usted esté más cerca de la pantalla. Bien, que no se acostumbre. Y vuelve. Y vuelve a la derecha. Y vuelve a la derecha. Y vuelve a la derecha. No, porque usted lo tiene aquí también. O le da. Aquí. O le da. O le da. Ok. El primero es el de, va hacia atrás, como cuando usted navega en internet. Va hacia atrás. El Locker. Que ahí es donde están todas las aplicaciones y los features que trae de fábrica. Esto lo vamos a ver. Tenemos el owner. Casi nunca vamos a tocar eso. Porque es que se pueden crear todos los usuarios, pero no vamos a publicar existencia. creando un usuario contra sistemas que uno no da. Está la pantalla de Home. Que le devuelve la pantalla de inicio de cualquier aplicación. Está el One Board, que es la que vamos a ver un poquito más profundidad. Porque no sé si usted va a trabajar. La de capturar. Esta pantallita, este botoncito, capturar cualquier cosa, sea de internet, sea de donde esté. Si usted. A ver. A ver. Después, en la pantalla. ¿Puedes? A ver. ¿A ver? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿El motociclón. ¿Ese tiene la pantalla? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. como un iPad se produce para antes de arriba, arriba, arriba ¿ok? entonces déjame regresar a mi presentación y es de que la gente va a regresar allá por donde se va al recurso eso se quedó ya no se borra nada el de anotación que no se lo digo es que si usted quiere anotar por aquí cosita anotación pues usted hace aquí una anotación en la pantalla y en lo que usted está presentando ¿ok? por aquí cosita en el source que ya vieron que está el físico y está el lógico acá el electrónico y él lo hizo entonces el screen share que aquí lo que hace es permite que cualquier dispositivo alfa crombo o lo que sea se refleje aquí sí y en esta sección nosotros queremos explicarles que es bien importante que ustedes sepan que esto tiene doble funcionalidad el compartir la pantalla permite que un estudiante a quien usted le está dando la clase ¿verdad? el taller pueda presentar desde su silla ¿verdad? que él no tenga que venir aquí y conectar su computadora sino que se conecte directamente a la pantalla inteligente esa es una de las funciones otra que ustedes como profesor no tengan este cable ¿verdad? se le haya quedado o de momento se le dañó o algo pasó y se tengan que conectar a la pantalla desde su computadora de manera remota así que el sistema les permite que ustedes tengan ¿verdad? obviamente tienen que primero bajar la aplicación tienen que bajar una aplicación en el portal que ustedes ven aquí en pantalla sharemyprometion.com ustedes entran ahí seleccionan el tipo de dispositivo que ustedes tienen es compatible con computador animal o con PC regular ¿verdad? ustedes en Android también así que ustedes pueden utilizar cualquiera de esas opciones y luego que tienen la aplicación es que la pantalla gracias en esto eh rápidamente a nosotros activar es compartir pantalla les va a dar un código este es el código que el estudiante va a tener que escribir en su computadora para poderse conectar o ustedes desde su computadora conectarse ¿ok? le va a aparecer así una vez se baje la aplicación vemos aquí la aplicación que yo tengo aquí esa estudiante y y rapidito lo parece que el estudiante va a usted este código que escriba el código aquí ustedes ven que yo como profesora ya recibí una solicitud ¿verdad? este símbolo significa que alguien lo solicitó en este caso Janice se conectó a la aplicación desde su computadora ¿verdad? solicita acceso solicita acceso y yo decido si ella puede utilizar la pantalla vamos a decirle que sí vamos a compartir ustedes ven este icono va a ir a compartir y rápidamente vamos a ver la pantalla de Janice ¿ok? ahora Janice desde donde ella está puede entonces hacer una presentación compartir y explicar lo que ella desee sin ninguna restricción ¿ok? ¿cuál es el el loguito de que ella nos está enseñando ahorita? mirelo aquí ah screen share ok son como dos pantallas bien importante que sepan que ustedes eh pueden compartir con más de una persona al mismo tiempo quiere decir que si otra persona a través de su computadora también a la vez solicita yo lo puedo autorizar y en vez de aparecer una sola pantalla van a aparecer dos o tres a la vez ¿ok? que tiene también esa funcionalidad ahora mismo veo que varias personas solicitaron volvemos aquí y que se llove ay Dios quiera que funcione Ernesto vamos a ver si ahora funciona nos alegran mucho que ahora esté funcionando porque en las últimas pruebas que hicimos en el día el jueves y en la mañana de hoy no se conectaba y le funcionó de momento ustedes deciden que no quieren verlos todos porque ustedes pueden ir sacando porque tienen las equipes ustedes pueden ir teniendo control absoluto de lo que se está compartiendo ustedes como profesores ok así que esto es una ventaja bien grande que ustedes pueden considerar en actividades que quieran desarrollar en el salón de clases y compartir pantalla ok ok se va a eso las aplicaciones que se abren pues aquí se van a presentar con este iconcito y el botón de entonces se van a la pantalla gráfica y la conexión para conectar aquí es súper sencillo es un cable hay varios cables cada pantalla tiene su propio cable pero mi recomendación cague el con azul ok BGA que es el azulito es el antiguo es el cabezo esos dos de esos este es nuevo entonces que se echa el HDMI y este cable USB es para si usted quiere que tenga que esto se convierta en su pantalla su computadora y usted puede manejarla como el catón como si fuera sumar al catón tiene que conectar este si conecta este nada más no puede no puede manipular la PC si quiere manipular la PC desde aquí tiene que conectar la PC ok esta es el HDMI que ustedes conocen este es el HDMI que ustedes y el USB es un convertidor como yo tengo HDMI al finito también es para no utilizar los 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 esos de combustible como este exacto porque si tienen computadora más y no es compatible pues tienen que tener un adapter o lo que no está tanto por aquí como por acá ok y recuerden siempre que conecten le dan un botoncito aquí de conectar que es la pesita esa o le dan aquí en amarillo the source y ella va a aprender va a activar ella va a detectar cuál es tan activado Si yo lo desconecto de aquí Va a desaparecer ¿Ven? ¿Se desapareció? Sí ¿Y dónde está? ¿Me conectó otra vez? Vamos a la pantalla del buen día ¿Oye, los huevos huelen? ¿Y si? Yo por último ¿Puedo? Déjame verlo Intentalo abajo también ¿Deja verlo? Sí ¿Te puede huele? Por lo menos pensalo a los izquierdos ¡Jajaja! El buen cual es la pantalla del lado izquierdo ¿Sí? Tenemos aquí No le voy a dar toda la literatura Para avanzar Pero ustedes saben que es abrir Buscar algo que está guardado Ella tiene su propia memoria Por eso puede tener su género Aquí la abre Aquí guarda Aquí la guarda con otro nombre Este Este Pw 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 es Propietario del Propietario Si usted guarda ahí Le va a decir Este Este Yesenia Pw Entonces Excel dice Doc Digo X, Y, Y, Y Y, 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 Y Y, 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 Y Y, 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 Y Y, 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 Y Y, 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 Y Y, 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 Y... Me van a escribir aquí la formulita esa Usted divide Ok Con el color Exacto Y ahí comparte eso ¿Y Luis? Con la comida Sí, pueden buscar aquí Este puede borrar Esto es para poner un background De hacer con líneas, con cuadrículas Con líneas La línea para Eso está muy Sí, a mí hace falta Para los que no saben Esa línea como yo Yo y yo también Lo cambia como quieras Lo puedes dar el fondo Lo que tú quieras Ah, eso está así Ok O sea, tú le das el fondo que tú quieras Este es para que Se quede destiga medio humanidad Pero no está Le ponen color que Estos son Templates que ya vienen de fábrica Que usted puede utilizar Ok Ya sea El mapa mental La tabla de periódica A mí me encanta la tabla de periódica Si la ve muy chiquita Pues la expande Ok Y ahí puede escribir sobre ella ¿Cómo escribo sobre ella? ¿Cuál es la que? ¿Cómo la sé? Que la anote ¿Ah? El anote Ah, el anote Para que se quede sobre ella Ok También puede usar El amacito Puede modificar Este es el lápiz Para escribir El Llegó un bolígrafo Para cada docente Ok Si usted lo solicita Al departamento Y dice Sí ¿Cómo no? Y dice Promitiendo Ok Y lo guarda Con subida Porque si lo bota Se queda Sin Si le ponen su nombre Entonces También funciona El del alfa Normal Ok Y aquí tiene el 10 ¿Y esto? No Este es para hacer Highlight 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 Para borrar Puedo usar reglas También Si necesita medir algo También Lo pone En el tamaño Que se quiera Wow Ok Ok Sí Este es para usted Interacto con el pizaje Ok Obojarlo Es que siempre Eso se me vira Vamos a bojarlo Toca Se la usa Para conseguirlo este le da el centro entonces ¿qué más hay de aquí? ah, poder entonces capturar del internet cosas que tú quieras para los estudiantes nos vamos al locker el locker es donde están todas las aplicaciones que están instaladas el chromium es el navegador nativo de ella si no está pues nada busca y escribe siempre este menú recuerden que este menú es flotante usted no me va si usted necesite vamos a escribir aquí nerd nerd ¿cómo va a llevar eso para allá? a ver si están bien conocido moviéndola ¿no? ¿cómo? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? miren aquí mira entonces uno lo invita a la parte Yo esta noñita aquí, ma esta persona que es persona? Tiro del topo y le dico a la izquierda. Ok. Y aquí viene, si es un poquito más grande. Y siguen anotando, siguen escribiendo y siguen haciendo una notación. Ok. Vamos. ¿Alguna duda o pregunta? Y si quiero bocar eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda ola? ¿Alguna duda ola? ¿Alguna duda ola? ¿Alguna duda ola? Y aquí nada más. El locker, dependiendo del locker, que tenemos el whiteboard también. Lo tenemos aquí. Este es el navegador. Este es lo que viene a montar el screen share. Hay otras aplicaciones que se le instalan, como por ejemplo, este es el web y james, teoría, todo el mismo, y Zoom que me va a explicar ella. Entonces pueden compartir todo desde aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.